Ay mi amor, si yo te quería mucho, mucho, pero así tampoco Me imagino que a veces conversas con tus amistades sobre aquel payaso El payaso que siempre en la esquina se queda en silencio si le hablan de amores El que un tiempo te dio su cariño y tú lo rompiste para mal de sus males El que un día se pintó la cara, se paró en la esquina y juró olvidarte El que un día se pintó la cara, se paró en la esquina y juró olvidarte Desde entonces digo mil historias, hago chistes y maromas y la gente me aplaude Se divierten con mi vida, los niños me jalan como si fuera un muñeco Y luego me tiran como me tiraste un tiempo Pero no me olvidan, no me olvidan, no me engañan Como tú lo hiciste a pesar que yo te amaba Cambio de calentí de vestido, cambio de zapato, cambio de repertorio de los niños para despistarlo Cambio de calentí de vestido, cambio de zapato, cambio de repertorio de los niños para despistarlo Pero no me olvidan, no me olvidan, no me engañan Como tú lo hiciste a pesar que yo te amaba Pero no me olvidan, no me engañan Como tú lo hiciste a pesar que yo te amaba Y por eso es que yo digo ¡Que vivan los niños de Colombia! Con Fabiolita Gutiérrez a la cabeza La vergüenza que me hayas dejado Como un gusanito frente a aquel notario Hizo que se me cayera la cara Y me convirtiera en este payaso Esa cara tan pálida y triste No quería tenerla para toda la vida Desde entonces me inventé unos chistes Me escondí en mi adentro y dibujé una risa Desde entonces me inventé unos chistes Me escondí en mi adentro y dibujé una risa Y aún no entiendo cómo me cambiaste De un segundo a un instante Y dejaste que fuera solitario al matrimonio Pudiste mandarme una nota, un mensajero Ay, 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 que me dijera Ve payaso no te quiero Pero no lo hiciste, no lo hiciste, vida mía Y dejaste solo a aquel payaso de la esquina Pero no lo hiciste, vida mía Y me dejaste solo allá en la esquina En la esquina frente de tu casa Yo intenté cambiarme Pero bonitos me reclaman De dolor no saben En la esquina frente de tu casa Yo intenté cambiarme Pero bonitos me reclaman De dolor no saben Ellos no me olvidan, no me olvidan No me engañan Como tú lo hiciste a pesar que yo te amaba Ellos no me olvidan, no me engañan Como tú lo hiciste y yo te amaba Pero no me olvidan, no me olvidan No me engañan Como tú lo hiciste a pesar que yo te amaba Es que no me olvidan, no me engañan Como tú lo hiciste y yo te amaba Pero no me olvidan, no me olvidan Pero no me olvidan, no me engañan Como tú lo hiciste a pesar que yo te amaba ¡Si te amaba!